Megamedia presenta Megamedia Televisión Un espacio para analizar y profundizar la noticia Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Megamedia Televisión Desde nuestra redacción le agradecemos la preferencia que nos brinda a través de yucatán.com.mx y las ediciones impresa y para iPad del Diario de Yucatán Los paseos del Carnaval de Mérida han concluido Miles de meridianos disfrutaron de los seis días de paseos en los que las voces a favor y en contra de las fiestas nos hicieron esperar A continuación un reencuento de estos festejos y de las opiniones en torno a él Veamos el trabajo de Rodrigo Aranda Como cada año, miles de yucatecos disfrutaron del Carnaval en las calles del Paseo de Montejo y del primer cuadro de la ciudad El misticismo, la magia y la imaginación marcaron las festividades carnestolendas desde 2003 Pero no todo fue alegría y diversión En este primer año, la nueva administración se vio obligada a organizar un carnaval austero por los pocos recursos con los que cuenta Esta austeridad se vio reflejada en los coches alegóricos la ausencia de personajes tradicionales en esta festividad la cantidad de personas y la duración del derrotero Algunas personas opinaron sobre qué les pareció el carnaval de este año Están muy cortos y pasan muy largo, o sea, muy espaciado un camión de otro ¿Podría mejorar para el próximo año? Pues que hayan más carros alegóricos, que haya más, que sea menos el tiempo de espera que llegue Ayer llegó, por ejemplo, ¿a qué hora llegó? ¿Por qué a las diez y media? Diez y media ¿Qué crees que se podría mejorar para el próximo año? Que haya más carros alegóricos, más comparto ¿Qué crees que se podría mejorar para el próximo año? Más carros alegóricos ¿Qué les pareció el del domingo? Pues bastante bien, nada más que así se tardan un poquito, ¿no? Sí Sí, pero bastante bien ¿Qué crees que se podría mejorar para el próximo año? El horario, o sea, respetar, ¿no? Si empiezan a las doce, pues sí Para que también aquí nos toque temprano y no esperar tantas horas Pero como cualquier carnaval, no todo es negativo Otras personas hablaron de lo bien organizado que estuvo Me pareció muy bonito y bien organizado Lo único que no vi, oí que declaró el alcalde Que iban a salir como 20 carros alegóricos Pero no vi 20 carros alegóricos De resto, estuvo bien todo, bien organizado ¿Qué les pareció el carnaval este año? Magnífico y precioso Muy animado, muy divertido Sobre todo porque está mi hijo aquí como rey ¿Y qué podría mejorar el año que viene? Pues ahorita, todas las festejas del año pasado las está mejorando Claro que esto no se puede hacer de un día para otro Sino que pasa el tiempo, ¿no? Y se va viendo todas las anomalías que se hizo durante el carnaval pasado Y son las que se van corrigiendo, me imagino ¡Uy, formidable! Me encanta Toda la gente feliz, corriendo por todos lados Los chiquitos hacían descándalo ¡Uy, una alegría! ¿Y qué crees que se podría mejorar para el próximo año? Uy, pues ¿qué más se podría mejorar? Pues siento que nada, todo está perfecto ¿Cómo te diré? La protección de la policía El horario, todo accesible El trato que te da la gente Las personas En fin El alcalde Renan Barrera Concha Se mostró contento y satisfecho con la organización Y la participación de la gente este año Muy bien, muy contento La verdad es que ha sido para mí Una gran satisfacción que este primer carnaval Que nos toca como administración Pues estemos viendo familias completas Que vienen con niños, chicos Que vienen disfrazados Que vienen a disfrutar también De estos días del paseo del carnaval Que nos ha sido un carnaval Que nos ha llenado de mucha satisfacción Y que sobre todo hemos logrado Reprender esa esencia que buscábamos desde un principio Que es un carnaval evidentemente familiar Alcalde, ¿cómo calificaría este su primer carnaval Al frente a la administración? Pues mira, con muchos retos también Para ir perfeccionando muchos temas Y son importantes que vayamos analizando Tenemos un carnaval en el mismo lugar Donde se viene realizando Desde más de 50, 60 años Y tenemos el doble de población Por lo tanto, los espacios a veces son Cada vez más limitados, más pequeños Y lo que buscamos es que todos tengan la oportunidad de venir Y que haya una estructura adecuada Para que la gente se pueda divertir sanamente Así que estaremos trabajando En que cada vez tengamos un mejor carnaval Y por supuesto, que se sientan con la certeza y la seguridad De que hoy hemos logrado un carnaval para todos Un carnaval de esta Mérida Mística 2013 Mérida Mística 2013 llegó a su fin En el último día de esta festividad Participaron alrededor de 170 mil yucatecos Bajo un sol intenso de 38 grados Un sondeo entre los asistentes Arrojó que la mayoría de los entrevistados Está a favor de que el festejo se realice como ahora En Paseo de Montejo y el Centro Los entrevistados afirmaron que los festejos en Montejo Ya son una tradición que debe permanecer Y que reubicarlo a otro espacio Complicaría la asistencia de miles de personas ¿A usted qué le pareció el carnaval de Mérida? Le invitamos a dejarnos sus comentarios O enviarlos a través de las cuentas del Diario de Yucatán En Twitter, Facebook y Youtube En el apartado multimedia de yucatan.com.mx Encontrará las galerías de fotos carnes tolendas En Yucatán y el mundo Las cuales puede compartir en sus redes sociales Con esto me despido invitándole A mantenerse informado a través de yucatan.com.mx Y las ediciones impresa y para iPad del Diario de Yucatán Que tengan un buen día